muy bien si señor siguiente adelante aquí la clave está en la vista y en la rapidez de las manos sí 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 embrague mira los carteles y ellos no me ofrecen suelta freno y y vamos despacio ¿Qué te está pareciendo el curso? Es una pasada, nos lo estamos pasando muy bien y hemos aprendido lo difícil realmente que es esto, que no lo parece. ¿Alguna vez te has encontrado alguna situación que hubieses aplicado o algún ejercicio de lo que hemos visto y te hubieses salvado? Sí, sí, he tenido una actividad en casa de frenada y bueno.